Las sensaciones son muy buenas, porque las jugadoras están muy receptivas al trabajo, pero la idea es un cambio de filosofía bastante grande y vamos a evitar tiempo. Para mí no fue una sorpresa el anuncio porque sabía que se iba a hacer y yo era conocedor de cuándo se iba a hacer, pero evidentemente me mantuve al margen y estuve trabajando en mi anterior trabajo con Valencia Basket Club hasta el último minuto. Se contactó dos días antes y ya tuvimos una serie de reuniones con Carma, con el presidente, con Germán y a partir de ahí se tomó la decisión. Yo desde el principio les comenté que en Valencia Basket Club era uno de los años que más a gusto estaba, que estaba trabajando muy cómodo, muy bien, que se estaba haciendo una línea muy buena de trabajo, pero que evidentemente según me fueron contando el proyecto, el tema me gustó y acepté coger el reto, porque para mí sobre todo, lo he dicho varias veces ya en algún medio, es un reto, es un reto y entrenar a un muy buen equipo de baloncesto. Bueno, yo suelo decir que me gustaría que los mejores entrenadores de baloncesto entrenasen en formación, ¿vale? Entonces, estar en la sombra puede ser públicamente, pero yo llevo ya muchos años entrenando en el Valencia Basket Club, siempre he intentado cumplir objetivos en mi club, y ellos lo saben y ya te digo que estaba quizá el año que más cómodo y con un trabajo para mí que estamos haciendo muy bueno. Evidentemente públicamente tiene más trascendencia el llevar un primer equipo de un gran club, un gran equipo, pero para mí el trabajo cambia bastante poco. En definitiva, es baloncesto y es exigencia. Parte de éxito de ella, seguro, y es una parte de trabajo que hay que respetar, pero yo pienso, ya te digo, que es sobre todo un poco meter una nueva idea, una nueva filosofía de trabajo, de dinámica de trabajo de equipo, cuerpo técnico, que todo eso se extrapole al trabajo de las jugadoras, que vean mucho rigor, mucha exigencia, mucho control, que todo eso vean que les sirve para mejorar, y pienso que todo eso es lo que crea esa sinergia de trabajo que es la que quiero crear y llegar a los momentos importantes, no en el primer momento, sino en el mejor, que es la idea. Trabajar muy bien para llegar muy bien a los momentos claves de la temporada. No sé si soy la persona idónea, posiblemente habrá gente mucho mejor que yo, pero yo confío mucho en lo que vamos a hacer, confío mucho en mí mismo y lo he hecho toda mi vida, y pienso que cada año desde que estoy entrenando, cuando se me han pedido los objetivos, los he cumplido, y estoy convencido que podemos hacerlo. Lo que pasa es que hay gente que igual se piensa que el objetivo es ganar todo y ganar a todo el mundo de 30, y no siempre puede ser así. Esto es un juego y hay que pasar, pasaremos momentos duros, y la clave es cómo se pasan, cómo se trabaja y cómo llegas a las situaciones finales. Si no me viese capaz no estaría aquí, no engañaría a nadie, porque yo solo pienso en trabajar hasta el final de abril, 15 de mayo, si no me viese capaz me estaría tirando piedras contra mi tejado. Es decir, no es que me vea capaz yo, es que además lo que veo capaz es de crear, con las herramientas que tenemos de crear un equipo de trabajo muy bueno, que ese equipo sea capaz de guiar a las jugadoras, ¿vale? Y dentro de ese equipo evidentemente están mucha gente, tanto de oficinas como de parte deportiva, evidentemente parte médica y evidentemente las jugadoras. No puedes depender de dos ojos. Está claro que yo tengo que liderar ciertas cosas y cierto proyecto, pero mi labor también es implicar a los demás, ¿vale? Que creo que en ese aspecto hay que mejorar mucho. Trabajando, trabajando y trabajando y trabajando más y no pensar en esas cosas y trabajando y viniendo el primero por la mañana y enote el último y pensar siempre en qué es lo mejor para las jugadoras, para el equipo, tener exigencia, preocuparte por ellas, no hay que pensar nada más. Si estás pensando en esas cosas estás muerto. Es simplemente trabajar, pensar que tienes un gran equipo, cómo sacar el mejor provecho de ellas, hacer que el cuerpo técnico, todo el mundo esté cómodo y esté contento para estar súper implicados, súper comprometidos. Y esa es la base de todo para mí en el deporte. Y es la base de todo en este deporte y en cualquier otro deporte. Es una buena pregunta y evidentemente todavía no he tenido tiempo de ver cómo está la cantera del Ross. Creo que tenemos que ir por prioridades ahora. Primero es lo prioritario, luego lo importante y luego otras cosas en las que si pueda ayudar el club va a contar conmigo, pero hay que ir paso a paso y no volvernos locos, no querer abarcar todo. Sé que Xavi está trabajando muy bien, sé que Toni está ahí ayudando a tope. Los veo muy comprometidos, sé que hay algunas chicas que van a la selección española y evidentemente eso a ver si lo puedo conocer con más tiempo. Y si en algo mi experiencia en tema de jóvenes, en tema de trabajo, de equipos específicos, pues les puede ser de ayuda, encantado. Pero nunca me meteré en su trabajo, nunca opinaré porque ellos son los que llevan las cosas. Tener, a ver, yo siempre digo una cosa, que tener buena cantera en un club identifica mucho al público, crea identidad de club. Tenemos que ver en qué situación estamos, que te vuelvo a decir, totalmente honesto te lo digo, la desconozco y ver qué podemos hacer, cómo podemos mejorar esas cosas. Pero evidentemente sería ideal que poco a poco fuese saliendo alguna jugadora y formase parte de la plantilla. El problema es que es muy complicado. Hay mucha gente que dice, no, es que no salen jugadores y en el Valencia básquet igual. Es que vaya cantera, es que esa cantera no funciona y es muy fácil hablar desde fuera. Pero no entienden lo difícil que es meter un jugador en un equipo de baloncesto de superélite. No lo entienden. Hablar desde fuera es muy sencillo. Hay muchos analistas y opinadores en Valencia hablando desde fuera. Pero en el trabajo del día a día hay que saber lo que tienes entre manos. Y es muy complicado meter a un chico. Y en el Ross es complicadísimo. Estamos hablando que hay gente, jugadoras de máximo nivel, mundial. Por lo tanto, tenemos que saber también dónde estamos. Eso lo tiene que ver con el conveniente del club, no Roberto Inírez. Roberto Inírez tiene que entrenar y la labor de Roberto Inírez es que la gente que venga al pabellón a vernos se vaya contenta. Hay una cosa que para mí en baloncesto es muy importante, que es emocionar al público. Y eso se hace con trabajo, con lucha, con entrega. Y que el público que venga a ver un partido diga, no sé si han ganado o han perdido, pero me lo he pasado que te cagas viendo a este equipo. Porque se dejan hasta la última gota de sudor, ves un equipo, ves cohesión, ves un banquillo que se levanta y me transmiten emociones. Y para mí eso es fundamental. Intentar lograr eso con tiempo y con trabajo. A partir de ahí, el que venga gente o no venga gente, sabemos la capacidad de este pabellón y que es muy complicado. Lo es complicado para el masculino. Lo es complicado para el masculino. Evidentemente para nosotros va a ser más. Esa decisión del club de ir a un pabellón más pequeño, estar más arropados, crear así más ambiente, es una decisión del club, es una decisión de los que mandan y yo ni entro ni salgo. Es que ahí no tengo opinión. Los dos. Tengo un hijo futbolista y yo soy entrenador, he sido jugador de baloncesto profesional y ahora entrenador de baloncesto. Los dos me gustan. Disfruto viendo a mi hijo jugar al fútbol y espero que mi hijo disfrute viendo baloncesto. Pep. Guardiola. Soldado. Nadal. ¿Te explico por qué? Nadal o Federer. Porque pienso que Federer tiene más talento, más técnica, pero Nadal lo compensa todo eso con trabajo y con dos memóviles. Y creo que es un ejemplo, no digo que Nadal es malo, que nadie me entienda, pero digo que se puede compensar la falta de talento con trabajo y con confianza en uno mismo, con esfuerzo. Las dos. Creo que Liga es nuestra obligación ganarla y creo que Euroliga nuestra obligación es competirla. Ganarla es muy difícil, pero competirla es obligatorio. Ganarla es muy difícil, pero competirla es obligatorio.